Por fin vamos a ver mis compras de la New York Comic Con a continuación en el unboxing ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de el unboxing y en esta ocasión vamos a ver las compras que hice de la New York Comic Con de este año que son ya este... ya pasamos mucho tiempo de que veamos este... ¿Qué pasó la New York Comic Con? Pero pues hasta ahorita logramos conseguir las piezas que andábamos buscando logramos conseguirlas, aquí se las muestro, son 5, mi top 5 quedó este... fijo así es que aquí les presento el top 5 que les había comentado en un video anterior pero si no saben cuál es, se los muestro en este momento así es que ya sin más vamos a darle pero antes de darle, ya saben, suscríbanse al canal si no lo han hecho síganme en mis redes sociales como el unboxing y acá abajo en YouTube dale click ahí a esa campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos y el primer pop que logré conseguir de la New York Comic Con es este Nightwing tenemos aquí a este Nightwing de Batman, tenemos ahí el costado, la parte de atrás pieza sola, solamente viene el buen Nightwing, el otro costado y vamos a revisar este pop pues aquí tenemos a Nightwing, es un pop sencillo, no tiene mucho diseño o es un pop demasiado vistoso creo que es un pop muy sencillito, muy modesto, pero está genial en cuestión de diseño, les digo, no tiene mucho, problemas de pintura, no le veo tampoco ninguna digo, solamente es color negro y esos detalles azules que tiene en el traje y en lo que son los bastones el antifaz también de color azul, es un pop, les digo, muy modesto pero pues obviamente tenía que tenerlo en mi colección en mi colección de Batman, en mi colección de Robins que de este pop de Nightwing les debo un videito ahí que estamos preparando nuestro siguiente pop es el pop que ustedes ya vieron también en un video que hice comprando en Epicland que es el hombre Lobo Bard, este es el otro pop que vamos a revisar de la San Diego Comic Con, aquí está la nueva oleada de pops de los Simpsons de la casita del terror el otro costado, este pop ustedes ya vieron la historia del pedido que hice a través de Epicland pero no lo habíamos revisado hasta este video si es que vamos a checar cómo está el pop es un pop bastante, bastante ligerito pero pues me gusta, digo, hasta ahorita he tratado de conseguir los de la casita a la hora de los Simpsons pero exclusivo de convenciones porque se va a hacer y ya se hizo una línea bastante extensa entonces solamente voy por los de convención tenemos aquí a el hombre Lobo Bard, problemas de diseño si le veo algunos, sobre todo lo que es en el short viene ahí una parte, una mancha blanca en el short azul me gustó que aparte de que trae este chalequito o esa camisa abajo trae la ropa característica de Bart Simpson entonces está muy bien el diseño de las manos y del pecho obviamente la cara y el pelo de hombre Lobo las orejillas está genial tiene problemas de pintura también hay una parte en un zapato les digo en el pantalón tiene ahí en su pierna color azul bueno, tiene bastantes detallitos el pop pero tenía que conseguirlo para mi colección de exclusivos de convención de los Simpsons de casita de terror y tenemos aquí al buen Bard en hombre Lobo siguiente pop de esta oleada no me decido cuál va a quedar en tercer lugar esto ya es algo bastante complicado así es que sin tomarle o sin ponerle un lugar nuestro siguiente pop es este Beetlejuice es un Beetlejuice más para mi colección de esta película aquí tenemos, estos les digo que ya están un poquito fuera de presupuesto estos tengo que encontrarlos antes de que suban de precio porque los pops de Beetlejuice están subiendo mucho de precio el otro costado y aquí tenemos este bonito pop que es Glow in the Dark a mí me encantan los pops Glow in the Dark este glow ahorita lo vamos a revisar primeramente tenemos aquí a Beetlejuice con su libro de los recién fallecidos está bien, me encanta ese traje característico de Beetlejuice en blanco y negro tenemos pues sus botas problemas de diseño no le veo la verdad alguno problemas de pintura tampoco de repente lo que son los patrones de pintura sale una parte blanca pintada de negro pero siento que en este pop no viene tanto ese o no hay un problema de pintura creo que está muy bien esa parte me encantan los detalles de la cara así verde lo que es la línea del pelo alrededor que también tiene este color verde y pues el pelo es un pop bastante bonito me gustó, me encanta Beetlejuice entonces ahora vamos a revisar el Glow si o no este Glow está pasadísimo de lanza vean esto sea lo que es la cara las manos es lo que le brilla la línea del pelo pues ya no pero vean este color verde hermoso este Glow está precioso me encantó me fascinó este este pop uno más de Beetlejuice a la colección y es Glow es Glow el siguiente pop exclusivo de la New York Comic Con que conseguimos es el pop de Wonder Woman 1984 esta versión tremenda escultura tremendo diseño de este pop este también es Glow in the Dark tenemos el costado la parte de atrás con toda la línea de Wonder Woman 1984 el otro costado vamos a revisar esta chulada aquí tenemos este hermoso hermoso pop de la mujer maravilla colgándose de un rayo esta imagen que vimos en el trailer es épico y nos lo presentaron en forma de Funko Pop tenemos pues aquí a Wonder Woman a Diana Prince problemas de escultura híjole tiene bastante detalle su traje o sea tiene está bien realizado pero no le veo algún problema de escultura en el traje el pelo está impresionante está así como que muy no sé como muy bombacho el pelo o sea tiene mucho pelo está excelente y pues obviamente lo que es el diseño la escultura que tiene el pop de ahí este montando barrándose de un rayo está impresionante está tremendamente bien hecho este pop siento no sé si alcanzan a ver ustedes pero en la parte de abajo siento que la cabeza del pop está algo separada del cuerpo la verdad no le quiero ni siquiera mover o intentar aplastarlo para no vaya que lo vaya a romper es una escultura la verdad bastante tremenda es una hermoso es un hermoso diseño el que tiene este pop ahora vamos a revisar el glow aquí tenemos este glow el color del rayo ese color azul creo que me queda de ver un poquito la cámara igual no le hace mucha justicia tendrán que verlo ya este en persona pero lo que es el lazo el lazo si brilla de una manera impresionante está muy bonito este pop el glow si lo pongo en comparación del de Betelgeuse el de Betelgeuse se lo lleva pero el pop está excelente y su plus es obviamente que es un glow in the dark sin temor a equivocarme puedo decir que este pop es el que tiene el mejor diseño de todos los que salieron para la New York Comic Con a lo mejor estoy diciendo una locura díganme ustedes amigos que opinan ahí en los comentarios pero en lo personal este diseño es el mejor de todos los pops que salieron en la New York Comic Con de este año estamos llegando al final de el video y tenemos nuestro último pop en lo personal el número uno que quería conseguir y la verdad esto no lo hubiera hecho si no hubiera sido por mi buen amigo ya no dealer sino por mi buen amigo George la verdad que se merece un video completo hablando de ese pop por todo lo que representa y lo que pasó pero aquí George la verdad que gracias es muy poco para decirte por lo que por lo que hiciste lo que hiciste para poder conseguir este pop te voy a dedicar un video exclusivamente para hablando de esta experiencia pero pues hermano muchísimas muchísimas gracias en serio de corazón el pop número uno de mi lista que lo tengo aquí gracias a mi amigo George es el movie moment de Carl y Eli de la película de Up aquí está este grandioso pop la parte de atrás mostrándonos esa bonita escena de la película de Up el costado donde ya no viene nada y pues bueno híjole hermano gracias otra vez vamos a revisar este pop aquí está el movie moment de Up que híjole es una belleza de de pop una belleza de escena una belleza de movie moment están muy bien hechos los pops no les voy a encontrar ni problema de pintura ni problema de diseño no puedo ser objetivo con estos pops porque están hermosos me gustó mucho el colorcito del pasto esas pedacitos como de piedra lo que es la banqueta de de su casa el caminito hacia su casa Eli ahí este pintando el buzón con el nombre de los dos Carl ya con la mano este pintada de morado y ya puesta ahí en el en el buzón los pops en sí no les veo problemas de escultura no les veo problemas de pintura están perfectos están excelentes estos pops híjole una de las piezas más difíciles de conseguir posiblemente de esta New York Comic Con pero esto no hubiera sido posible no hubiera sido posible tener esta chulada si no hubiera sido por mi buen amigo George entonces gracias George por por todo por darme la oportunidad de tener esta hermosa pieza para mi colección de la película de Up tenemos nuestro movie moment de Up vean nada más que hermosura de figura que hermosura de escena esto esto lleva el hashtag de chulada certificada díganme si no esto es una chulada certificada y díganme amigos que les parecieron estos pops de la New York Comic Con ni tardada New York Comic Con les gustaron no les gustaron cual fue el que ustedes consiguieron o siguen esperando ya saben que deben de dejármelo todo por favor en los comentarios y pues a mi ya no me queda otra cosa más que agradecerles por mirar este video y por cada uno de estos bonitos pops destruyan ese botón de like comenten y compartan este video y nos estamos viendo en la siguiente hasta luego